Voy andando para allá. Vale. A ver, ven para aquí, ¿no? Tenéis que ver para aquí, ¿no? A ver, ven para aquí. A ver. Ahora está, ahora que se sienten. A ver, no hay que salir. Sienten tu flor aquí. Aquí en la mano. O ahí en el pie. Ahí. Mira, tú en el pie y yo aquí. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? A ver. Después viene en el pie y yo aquí. A ver. Se me va a gastar la cámara. A ver, ven igual. Es igual, ponla aquí. Ahora la pones aquí. Venga. Ahora vas a tener la que puse súper arriba. Ahí. Agárrate ahí. Pongo tú una mano. Ahí. Así. Bueno, déjala ahora. Mira que te vas a caer acá, Rocío. Déjala. Espera. Mira. Mira. Así. 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 queda bonita en la foto. A ver. Arriba ahí. Tienes que sacar. Así como nos dio. Agüela. Mira por detrás. No la bajamos. No la bajamos. Yo estoy en sí. Acá va. Hay que bajarle la cosa. A ver, mira para mí. Ahí, ya entiende. Ahora me toca a mi otro. A ver. No hay. Ahora, yo a avión. No, ya está, ya está lleno. Ya no más tomás. Bueno. Ahora no. Pero ya no, ya procuro, ¿no? Pero hay un día que igual no lo tomo.